Petro será denunciado por propuesta de inversiones forzosas, lo acusan de generar pánico económico. La oposición aseguró que la intención del jefe de Estado colombiano es debilitar al sector bancario. La propuesta del presidente Gustavo Petro sobre las inversiones forzosas y que consiste en exigir que los bancos destinen parte de la cartera que manejan para otorgar créditos a tasas de interés bajas en sectores como infraestructura, turismo y energías renovables, ha generado revuelo en sectores políticos y económicos del país, que advierten que podría afectar el sistema financiero. El representante a la Cámara del Centro Democrático, Juan Espinal, anunció que presentará una denuncia en contra del mandatario por generar pánico económico, delito contemplado en el Código Penal colombiano. Es evidente que el presidente Gustavo Petro ha generado pánico económico, un delito que se ha estipulado en nuestro ordenamiento penal por las declaraciones que ha dado en los últimos días sobre las inversiones forzosas y esto pone en riesgo el ahorro de los colombianos, aseguró el congresista. Según Espinal, la intención del jefe de Estado es debilitar al sector bancario, fundamental para la economía del país. Yo creo que el presidente Petro lo que quiere es que los colombianos retiren sus recursos que están invertidos en los diferentes bancos, en sus cuentas para que esté bajo el colchón. Él siempre se muestra como enemigo de los empresarios de nuestro país, que generan oportunidades y riqueza, afirmó. El representante de la oposición también cuestionó que la economía ha venido creciendo de manera mínima en los últimos dos años y según él, con la propuesta de Petro el panorama tiende a agudizarse, pues se espanta la inversión. El presidente Petro ha defendido en varias ocasiones su propuesta y precisó que quienes dicen que se trata de una forma de expropiación mienten, pues la intención real es fortalecer los sectores que pueden reactivar la economía en el país.